Buenas noches mi amor, te decía jugando, tu muñeca se durmió y descansa junto a ti y mañana tendrás una nueva ilusión, duerme en paz, dulce amor, que ya te velo yo. Buenas noches mi amor, ya no hay niños jugando, solo estrellas y el fulgor de un lucero en el jardín y mañana tendrás una nueva ilusión, duerme en paz, dulce amor, duerme ya corazón. Duerme en paz, dulce amor, duerme ya corazón. ¡Gracias!